Ajá, son de los nuevos temas Una balada, ahora vengo en pyjama Ey, yo no copo mucho tiempo en la mirada, ok Bello ángel, el que cayó del cielo El que me abrió las alas y me dijo este sello Teo, mira te atropello Mañana ya seguiré con el sello Mira cuando lo que siento Miento, busco, tiento Ey, la muerte está en 40 el día de mañana A ver qué pasa, pasa Son las circunstancias de esta cancioncita La que mata la distancia Matas, buscas, quieres verlo y punto Ya no quiero yo seguir, quiero ser tributo Para que al rato me cuelguen la veladora Ya no soy como el capitán Jarquez Moran Ey, es Dora, la exploradora Ahora vengo dando, ya no busques la hora Para mantenerte tú de pie porrer Mira, este porro yo voy a encender Correr, cada día de la semana El canto se me multiplica por dos cuatro y nada Mata a ese estilo Porque yo no brillo Y si sigo, es posesivo Y ya no canto, nomás yo dicto Ey, mi libreta y papel es lo que indico en este maldito camino Tienes tú buscando, entiendo y sigo Tienes tú cantando, ahora hay dicto Ya no ocupo mucho Porque ahora busco Este estilo y brillo Este estilo y brillo Ok, ok Son las canciones dos mil veinte Si quieres, tú saberla tienes Quieres correr de mi estilo Tumbaré lo que tú tienes Ok, vendrá tú la muerte mañana O tal vez viernes Ok, yo no ocupo la hora La hora es pa' correrte Mente, ey Eres delincuente Demente Te pones loco cada vez que vienes Ey Más enamorada de ti Porque al final de cuentas soy un MC ¿Qué puedo yo decir? ¿Qué puedo yo decir?